El Centro de Memoria, Paz y Reconciliación es un espacio creado para la promoción de la memoria histórica colectiva, además permite el reconocimiento de las víctimas y la construcción de paz. Está ubicado en el centro de la capital de la República, nuestro reportero digital Cristian Sánchez recorrió este espacio y esta es su mirada. Hola, soy Cristian Sánchez, reportero digital en Canal Capital, me encuentro en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, un espacio donde vamos a recordar y a revivir momentos históricos en el país en cuanto al conflicto y a la violencia. Un espacio para que todos los ciudadanos y colombianos lo aprovechen. En el transcurso que uno hace en el recorrido, va escuchando ciertas cosas, va viendo, va leyendo y genera impacto en lo que ha pasado en nuestro país, sobre todo porque muchas de las personas han vivido, han pasado por esto actualmente, hace 10, 15 años, hace muy poco, pero también muchas personas nunca lo han vivido, han estado demasiado ajenas y que se manifiestan muchas cosas en todos los procesos políticos, como en movimientos sociales, como en organizaciones, como en el mismo estado, como en la policía, como en las guerrillas, o sea, con una cantidad de actores que es bastante impactante. El punto realmente es que el Centro de Memoria Histórica es un centro vivo porque la violencia no ha terminado, nosotros aún nos encontramos en un conflicto, entonces creo que es un primer paso para reconocer todo lo que se ha generado, digamos, para reconocer las fallas que se han tenido, digamos, los errores por parte del mismo estado, creo que es un muy buen paso. Me parece que es muy importante que lo visitemos, porque de pronto es una parte de nuestra historia que más que todo, digamos, nuestra generación de 10 años para acá, a veces somos ajenos a ella. Informó Cristian Sánchez, reportero digital desde el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Canal Capital, Televisión Más Humana.